Contacto Latino, la biografía musical de la radiodifusión para el mundo. Conocer a nuestros artistas nos une más a su música. Hoy compartiremos sus vivencias resumidas en estos minutos dedicado a uno de ellos. Nuestra invitada especial de hoy es Albita Rodríguez de la Habana, Cuba. Alba Rodríguez Herrera nació en La Habana, Cuba el 6 de junio de 1962. Músico, cantante y compositora cubana, conocida en el ámbito musical como Albita, con nacionalidad Estados Unidos y Cuba, es ganadora del premio Grammy. Los padres de Albita Rodríguez son bien conocidos en Cuba como intérpretes de música tradicional. Y Guajira, lo que le aseguró a Albita un lanzamiento como cantante desde edad temprana, comenzó a trabajar profesionalmente desde su adolescencia, consiguiendo reconocimiento entre los intérpretes de música folclórica. Albita Rodríguez comenzó su carrera profesional a los 15 años en su nativa Cuba. Desde sus inicios se propuso revitalizar y dar nuevos aires a las formas tradicionales de la música rural y el son en sus más variadas vertientes. Bajo este concepto nació su obra autoral, sus propios arreglos y su peculiar modo de interpretarlos. El álbum es el sencillo Parranda, Laun y Son, que rompió récord de permanencia en las listas de éxitos de varios países latinoamericanos y fue grabado por numerosos intérpretes. Que la parranda se canta, se canta, se canta, se canta, hay que se cante, se cante, se cante, se cante y se vuelva a cantar. Albita Rodríguez en 1991, con una carrera más sólida viaja a Colombia a cumplir un contrato discográfico por cinco años. De esa época son las productores Si se da la siembra y Cantaré. En estos álbumes, Albita Rodríguez continúa trabajando en el rescate del repertorio tradicional cubano junto a sus propias composiciones. En abril de 1993, estando en un momento importante en su carrera, Albita y su banda emigra hacia los Estados Unidos, instalándose en Miami. Albita Rodríguez, en 1994, lanzó su primer álbum en Estados Unidos, No se parece a nada. Producido por el empresario y artista Emilio Estefan. De este álbum surgió como éxito el tema, ¿Qué manera de quererte? Entre aquellos fans estuvieron Emilio y Gloria Estefan. El álbum repasó las 100.000 copias vendidas y la artista, junto a su excelente banda, se presentó en auditorios repletos en Estados Unidos, España, Panamá, México, Colombia, Venezuela y Puerto Rico. ¡Qué manera de quererte! La prensa elogió a Albita en No Se Parece a Nada en el año 1995 por los encendidos espectáculos en vivo de la cantante. Su música es un paquete completo de habilidades vocales, belleza poética y extraordinaria ejecución de un grupo de jóvenes músicos cubanos. Albita Rodríguez y las canciones de Punto Guajiro en No Se Parece a Nada fusionan naturalmente el rock, el jazz y los elementos folclóricos más tradicionales en una hirviente salsa con ritmo de conga que impacta explosivamente. La cantante Albita Rodríguez, desde su primera canción, Albita, llena el auditorio con el poder de su rica y natural voz. Por este disco fue nominada para el Premio Lo Nuestro de la Música Latina en el año 1995. Y es que tu amor no se parece a nada, no se parece a la mañana, pero tampoco a la mamada, nene. Y es que tu amor no se parece a nada, 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 En septiembre del año 1966, Albita lanzó su segundo álbum, Dicen Que, producido por Albita y Emilio Estefan Jr., Dicen Que muestra principalmente sus composiciones en una variedad de estilos de la música cubana. La mayor parte del álbum fue grabado en vivo en un estudio sin secuenciadores, ni alta tecnología, y muchas de las canciones registradas en una sola toma. Uno de los temas de esta producción, el Chico Chévere alcanzó rápidamente el primer lugar de popularidad en Perú. Contacto Latino, la biografía musical de la radiodifusión para el mundo. Albita Rodríguez ha compuesto música para cine, su música y voz también ha sido seleccionado para varias películas. Participó como una de las figuras principales en el musical de Mambo Kings. Señoras y señores, queridos amigos melómanos, en este maravilloso universo de contacto latino, la biografía musical de la radiodifusión para el mundo, queremos informarles que hemos llegado al final del espacio de hoy. Este programa, como todos los demás, ha sido diseñado con todo el amor de nuestro corazón, pensando en ustedes, contacto latino, la biografía musical de la radiodifusión para el mundo, es una producción y locución del Internacional Carlos Ozuna, el musicógrafo. Hoy le presentamos una breve reseña histórica musical de una gran artista originaria de Cuba, Albita Rodríguez. Soy Guajiro, soy Guajiro, soy Guajiro, para que cante mi coro, soy Guajiro. Dilo otra vez, soy Guajiro, soy Guajiro.